Un saludo muy afectuoso para todos nuestros alumnos que el día de hoy vamos a desarrollar un tema, pero muy importante, que es justamente las técnicas en la comprensión de lectura. En primer lugar, cabe señalar que la primera técnica que vamos a tocar el día de hoy es la técnica del subrayado. ¿Qué es el subrayado? Es una técnica que sirve para jerarquizar determinada idea, para resaltar lo más importante de un texto, pero sobre todo es muy utilizada porque consiste en centrar la atención del lector en palabras, esto es muy importante, en palabras claves que van a ser fundamentales para el desarrollo particular del texto. Quiere decir que me va a permitir tener una idea clara de lo que el texto está tratando de jerarquizar. Las reglas para el subrayado son, en primer lugar tenemos la primera técnica que es, ojo, con esta parte, solo se debe subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto, o sea, primero tengo que darle una lectura total, y una vez que he entendido el texto, es lógico tratar de subrayar lo más importante. Dos, es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y luego se subraya las ideas principales, también llamadas ideas generales, o ideas que más importan en el texto. En tercer lugar, se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Cuarto lugar, se puede utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante. Y en quinto lugar, no debe limitarse a una línea, sino que puede incluir otros tipos de señales, flechas relacionando ideas, diagramas o pequeños esquemas. Pueden ser también signos de interrogación, para llamar justamente la atención. En resumen entonces, estas reglas me van a permitir entender, sobre todo, cuál es lo más importante que tiene el texto. Acá tenemos en primer lugar un ejemplo. Tenemos un texto que parte por algo muy importante, el troquelado. ¿Qué es el troquelado? Una pauta innata de aprendizaje que se da solamente en organismos jóvenes. Esta respuesta aprendida es un seguimiento a un objeto y movimiento, y esta respuesta puede adquirirse mediante un lapso limitado llamado periodo crítico. Ojo, está nombrando acá el periodo crítico. Entonces, ¿qué es el periodo crítico? Es una respuesta de seguimiento en aves, es muy corto, de 18 a 24 horas, y si el troquelado no ocurre durante este periodo, no ocurrirá nunca. Tenemos aquí un segundo ejemplo. Por ejemplo, me habla específicamente, dice, Considerado dentro de un selecto grupo de 8 países con megadiversidad, se calcula que el territorio del Perú tiene de 84, ojo, 84, es posible ya 84 zonas de vida, de un total de 104. Quiere decir entonces que tenemos entre 40.000 y 50.000 especies de plantas. Tenemos una variedad de insectos, simplemente dice, insospechada. Por consiguiente, si vemos lo que se está subrayando en la primera parte, en la segunda y en la tercera, debo de concluir entonces que el Perú tiene una megadiversidad muy, ojo, muy diversa, que se calcula en un territorio que tiene una extensión respetable. Tenemos a continuación otra técnica de la comprensión de lectura, que es justamente el parafraseo. ¿En qué consiste? En escribir con sus propias palabras lo que se ha comprendido del texto. Es decir, que yo voy a, al lado, al costado del texto, voy a plantear una idea, especie de resumen, pero con mis propias palabras. Ojo, solo voy a comprender mejor si tengo un nivel de profundidad y tengo la capacidad para evocar determinadas ideas dentro de un contexto determinado. ¿Cuántas clases de parafraseo existen? Dos. Uno es el parafraseo mecánico, en la cual voy a sustituir palabras o frases del texto original, pero ¿qué voy a utilizar? Textos sinonímicos. Ojo, palabras o expresiones sinonímicas. Y el parafraseo reconstructivo, que consiste en elaborar un texto original dando lugar a otro, pero con características formales distintas. Quiere decir que en el parafraseo mecánico utilizo expresiones sinonímicas, y en el reconstructivo voy a, ojo, voy a reelaborar el texto original, pero siguiendo la misma forma que pretende el autor del texto. Ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Acá el parafraseo dice, quien es inteligente sabe que no se conoce todo y se reflexiona antes de hablar. Quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. El parafraseo, si se tiene paciencia se puede conseguir lo que se desea. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. El parafraseo me dice, aunque no se consigue el objetivo buscado, el esforzarse por ello deja una gran satisfacción. La mujer que me dio la vida es muy hermosa. El parafraseo mecánico, mi madre es muy femenina, muy bella o mi progenitora es muy bonita. El parafraseo constructivo, aquí, la belleza de la mujer que me trajo a este mundo es deslumbrante, gracias a un ser muy hermoso es que existo en este planeta. Acá tenemos también otros ejemplos de parafraseo. Por ejemplo, dice, la domótica es el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. El parafraseo mecánico es, la domótica posee un conjunto ordenado de técnicas para mejorar las instalaciones de un hogar. Y el constructivo sería, la domótica pretende optimizar los resultados tecnológicos que se aplican dentro de las instalaciones de una morada. O por ejemplo, en este siguiente ejemplo, dice, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, o lo que uno dice, y lo que uno hace, están en armonía. El parafraseo mecánico me dice, la bonanza se logra cuando reflexiona lo que piensa y su actividad están concatenados. O de repente, el parafraseo constructivo, la articulación del pensamiento y la acción logra un equilibrio inmediato en el ser humano, ocasionándole mucho placer. Otra técnica muy importante dentro de la comprensión de lectura es el resumen. ¿Qué es el resumen? Es la expresión del contenido del texto, pero en forma breve. Ojo con lo que voy a hablar. Debe ser muy breve. Por consiguiente, resumir es solamente obtener lo más esencial del texto, trasladadas a través de ideas que tienen, ojo, mayor jerarquía. Quiere decir que tiene que tener una conexión de ideas que van a permitirme tener una idea clara de lo que es el texto. Para hacer un resumen, primero tengo que tener una lectura exploratoria y por memorizar el capítulo o el fragmento. Segundo, el subrayado de las ideas más importantes. Tercero, comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido. Y cuarto, a partir de lo subrayado se escribe ideas significativas con las propias palabras del autor, procurando que exista conexión en el contenido. En resumen, entonces, se hace un resumen para elaborar una idea clara y contundente de todo lo que he hablado en un texto. Espero que el video haya sido de su agrado y será hasta una próxima oportunidad.